El A-Click Los templarios montarán guardia Mientras tú y tus persecutores se infiltran En el templo Que la sombra de Tazadar te proteja amigo mío Aquí vamos La última misión del prólogo Mientras nos al templo de Narut Bueno, es el Naga Que se supone Narut conocía esta ubicación Cada que alguien le dice Hots al MOBA de Blizzard Un caster de Heroes se pasa a LOL Es cierto, eso de Hots es horrible Es horrible Díganle Heroes, please Es Heroes, cual Hots Allá va Seguen el acceso Me pondré en contacto con el amo Como la cuchilla de Amon lo desea Seratul Seratul, los Taldarín contraatacan Los híbridos se están lanzando sobre nuestras fuerzas ¿Pudiste llegar al templo a salvo? Así es Pero han sellado el acceso Los Taldarín deben sospechar que hay un intruso Mis templarios están conteniendo al enemigo Tendrás que seguir solo por ahora Haré todo lo posible para seguir tus movimientos Guerreros, debemos seguir avanzando El destino de nuestra galaxia está en juego Ah, es una misión con Seratul Y con los stocks Voy a agruparlos en uno y dos Y en tres voy a tener a todos Para poderlas manejar El destino de la oscuridad Para avanzar Miren, soy un ser Soy un ser Soy un ser Soy un ser contra un protos ¿Se dirige a mí? Muy bien Soy un ser contra un protos Ya Ya Ya, ya no Ya, ya, este Tienen ravagers Ya, los forfield ya no son terror Ese cañón de fotones revelará mi presencia Pero si uso la armadura del vacío para protegernos Estaremos a salvo de sus ataques Ok Vamos pues Armadura del vacío Oh Oh Oye, sí Y ahora sí me la cara en amarillo Oh, oh Un inmortal Un solo ataque sombrío debería ser suficiente para eliminarlo Ataque sombrío Derríbenos rápido Antes de que despedace a tus persecutores Ok Se dirige a 500 de daño Wow A ver No 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 Ese cerátero es un loquillo Los talarima han construido cañones antiaéreos en los muros del templo Destruye los seratú Y te mire refuerzos Wow, miren eso Ok Voy a irme Con la armadura Y voy a matar a unos cuantos Pero va primero la armadura Ya vieron que el ataque Este ataque Ataque sombrío Es el mismo que en Heroes of the Storm Mírenlo, mírenlo, mírenlo No Dame refuerzos Bueno, un prisma Un híbrido Oh, shit Y ataque sombrío será tu fin Abominación Pero quiero mis refuerzos primero De hecho, en la campaña En la campaña de En la campaña En el One vs One El matchmaking Todo eso Todas las razas Bueno, las dos razas Terranissar Están muy, muy arriba de los protos La verdad Todavía Borraré los demonios del pasado A ver Primero esto Luego esto Luego esto Ataque sombrío Adiós híbrido Y adiós todo lo demás Easy peasy Pero siento que hay un observador Más adelante Verán ahí precisamente Veníamos a buscar otra ruta Sí, aquí hay un observer ¿Y si mejor lo matamos? Ah, pero las Voidrys A ver, ven a observer ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Oh, shit! ¡Ataque sombrío! No vi que les pegara O no les quiso pegar Ah, eso sí me costó Me costó Pero sí me costó Soy la voz del equilice Sí, hay otro observer Esto no me gusta ¿Qué otra ruta podemos buscar? Ceratour, please ¿Cómo vamos a buscar otra ruta? Bueno, si se activa este Y en este Me van a matar Es muy seguro A ver, ahí no debería pasar nada ¿Qué pasa? ¿Por qué no blinqueo? Ah, porque no hay espacio Para esto Ok, mejor No estoy mal A ver, si puedo pasármelas por acá Mejor Soy la voz Bueno Yo Soy la voz Las Son Manifiestes Manifiestes No, 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 no No, no, no A ver, esto es verdad Soy la voz Requieres Requieres Soy la voz Son Asidiosos Los levas No deben avanzar Los Nerazim Nosotros somos los Nerazim Requieres De Requieres Las Ser Soy la voz De Eclipse Desde esta sala Se ve la cámara central Malash Debe haberse escondido allí Los Los Utraliscos Tiran Forcefields Y esos No aparecieron apenas También Revelador de la verdad Los Tiran Han fallado Y guiaron a estos intrusos Hasta aquí La gran obra Está en peligro Abandono tus temores Malash La redención Está Por llegar Tu Universo Será libre Del sufrimiento Prepara Tu pueblo Para la guerra Y espera Que solo Venés Así se hará Pero que Nice Ahí está La voz Obscura La que te da por jugar Mil juegos Y ganarlos Con cada raza Con random Digo Es demasiado Tarde Aún hay esperanza Seratul Los Taldarín Utilizan ese dispositivo Para comunicarse Con Amon Si Y si lo destruimos Podremos devorar Las fuerzas De Amon Lo suficiente Para advertir A Artanis Yo me encargaré El prelado oscuro Está cerca Encuéntrenlo El prelado Esa como que No me gustó Esa traducción Pero bueno Soy la voz No requieres De mis habilidades El vacío Soy WTF Tormentas Ah ¿Dónde está? Oh Se está transformando En arconte Que bastardo Muere En Maní Creo que hay otro Cañón Taldarín Más adelante La hora del policía Las sondras Se requiere Son la voz Del eclipse Maní Se Seré Seré Redimida Las Borrán Borrán Estos Móngulos Estos Se dirige Al Mil Lago Se Requieres Disabilidades Veo Veo que has Destruido Otro cañón No quiero refuerzos Los refuerzos Están en camino ¿Requieres Disne? Ya Os requiero ya Oh 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 Hay un coloso Ahí Tengo Tormentas Soy 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 El Corazón Maní Se Dirige En Mi Maní A ver X Ok Esto es Voy a tirar Tormentas Y yo creo que Luego lo agorconte Ok Es un coloso La tercera Tur What Ven Maldición Pega Lo dejé Allá Lo dejé Allá atrás Eso es todo mal Oh Es que se desagrupó Ok Él Las son Soy Él Se Llegó aquí Nuestras vidas Por el amo Soy la voz Ya Borraré los demonios Del pasado Mi leal Soy el corazón Soy el El lado Es Seré renta Soy el corazón Borraré los demonios De la paz Las Re Maní Las Extermínelos Seré redimente Yo Seré redimente Arconte Arconte Contra Arconte Otro cañón Soy la voz Soy la voz Del eclipse Manifieste Este debería ser El último cañón De los Taldarín El lado Es Están a pasar por acá Avanzando Borraré los demonios Los demonios Del pasado La Son Son Con La Intervención Soy la voz Del eclipse Los cañones De partículas Han sido destruidos Te enviaré Lo último Que quiera De nuestros Guerreros Si Con honor Con honor Honor y gloria Hermanos Si pelearemos Starship Troopers Esa película Es muy buena Esta misión Me gustó Muchísima Seré Reductivo Borraré Los demonios En fin Wow Ese híbrido Agajará un poquito El cerdo Por no tirar Mis tormentas Oh Shit Es como si El templo Estuviera Directamente Conectado Con el mismísimo Vacío Wow Voy a necesitar Tormentas Para estos Elots Hay inmortales Que me van a hacer Rip a mis Stalkers Si es que no me Cuido Y los Entres Los van a curar Y este Es Male El dios Verdadero Exige Su muerte No puede Fallar Ay ahí vienen Ah pero se vienen En oleadas Creí que Ve que Vestaron Se me van a aventar Todos Enfrentate Al Heraldo De la ira De la ira De la ira Guata Oh shit ¿Cuál era para Protegerlo? No Las sombras Y yo Somos uno Estuvieron fallar Es este Se me fue La tecla Que era para Tirar el escudo De Seratul Y le bajaron Un chingo Y le bajaron Un chingo Si guardé Las tormentas Pero Oh crap Me pusieron bien Atrás No Todo salió mal Era X Este debería ser el último cañón de los Taldarín Los cañones de partículas han sido destruidos Te enviaré lo último que quiero De nuestros guerreros Bueno Guardo las tormentas Lo que no se me olvide El blink Y Digo La X Y ya Eso es todo Que era su escudito De Seratul Un gran poder fluye por aquí Es como si Es como si El templo Estuviera directamente conectado Con el mismísimo vacío Al fin Están atrapados De la sien Daldarín El dios verdadero Exige su muerte Voy a guardar toda la energía Ahora De las tormentas Las dos tormentas No solo una No solo una Están atrapados Crecimientos Aquí Exige என ¡Vamos! Enfréntate a Leraldo de la ira de Dios. Está hecho. Los Taldarín han perdido la guía de Amon. Algo está pasando. Detectó una poderosa fluctuación de energías de vacío. Serapur, la piedra te guiará a la esperanza. ¿Qué? Tazata... ¿Pero cómo? Talis, se me ha concedido una visión del más allá. La respuesta a nuestra salvación. ¿Qué? Tu salvación sólo vendrá de mi mar. Bastardo. Sufrimiento llegará a su fin. Amon está derribando el templo. Debo irme de inmediato. No. No. Yo no se dirige a mi. Cumpliré. Soy ganado. Mil guerreros y yo hemos logrado entrar al templo. Y estamos conteniendo a los Taldarín. Ven hasta nosotros. ¡Ahora! Estoy en camino. No estaba viendo el Observer. Keira. ¿Por qué me ve? Vamos a pegar la chica de aquí Oh shit Ok, ya se recupera un poquito Soy el corazón de la oscuridad Esta arcada se ha derrumbado Debo encontrar otra salida, rápido Él, soy El lado es el vacío Él, soy Detén esta cruzada sin sentido Para prolongar el sufrimiento de la existencia ¡Cállate! ¡Cállate! Maldita voz oscura Crap, crap, crap Nooo, me mató a uno Oh shit Oh, holy crap Oh my god Rip y Peperonis Todo está en peligro ¡Huye! ¿Dónde? Estoy muy cerca Debebemos dudar Oh my god Me fui para el otro lado Cumpliré con mi llamada Vamos ¡Vamos! ¡Bling cooldown! ¡Noooo! Como lo dirá el hombre ¡Noooo! 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 Mierda Es que no se ve bien La ruta Ya parece que tienes que ir a una pared Y luego tienes que ir a la otra y así No me dejo pasar por una Mierda Ven hasta nosotros Ahora Estoy en camino Ah, persecutor Esto parece un Un ultralist Mezclado con un Voker, vale A ver, que va a ganar otra vez Observer, ven Esta arcada se ha derrumbado Debo encontrar otra salida Rápido Ven, observe, hijo de la gran puta No, observe, culoso no Bien, bien Eso es Así Así Blinquea todo Ok Oh, shit No me muevas la pantalla Uy, me cago que aquí no me ves Ah, era por acá Oh, crap Oh, crap Ok Ok, de acá para dónde es Ah, para acá abajo Ok ¿Quién no me dio chance de pasar? Mi lealtad es tuya Apúrate ¿Qué hago para acá? Ya puedo detectar tu señal No debemos dudar No hay tiempo, Seratul Escapa Y yo me encargaré De los tal Escapa, Seratul Ahora Y cuéntale a nuestro jerarca Lo que ocurrió a este mundo Gloria para el primogénito Uf Ayur Nuestro pueblo tiene una deuda eterna contigo ¡Por Ayur! ¿Cómo que por Ayur? Es por Ayur Con fuerza A ver, ¿qué logro había aparte de la misión? Era Mata 20 unidades con la habilidad de ataque sombrío El mal despertado Y no pierdas ninguna unidad antes de destruir el catalizador del vacío Ok 18 casi Me quedé a 2 Oh, Wada ¿Hay más misiones? ¿No solo eran 3? Al fin La profecía Se ha cumplido por completo Y con un gran sacrificio Nos han dado una esperanza Una visión de los Sheldon Que podría ayudarnos A evitar la desolación eterna Ahora Debo regresar con mi pueblo No comprenderán mis acciones Pero me enfrentaré a su juicio Los haré entender Lo es solo Artagnis El joven jerarca de los Brotos Puede unir a nuestras facciones En una causa común Antes de que la ira de amor Devore la galaxia Y así fue señores Así fue como las 3 misiones Eran 4 No, si eran 3 Ah, quería seguir jugando Más misiones Pero, pues ahí está el prólogo Ahí estuvo el prólogo Este De Legacy Espero les haya gustado Forever Bronze Ah, está llena ahora Ahorita La ricura A ver, vamos a ponerla Para terminar el stream Porque va a haber Copa América Hay Copa América, señores Este Ya ahorita empieza En 10 minutos Así que Gracias por haberme venido a ver Yo no voy a narrar Por ahí Copa América De Heroes of the Storm Así que espero verlos por ahí En el chat Este Creo que va a estar Hazuki Y Argy Creo que les toca el día de hoy Pero Terminamos con la ricura Que quiere Sodak Eh Gracias por haber venido al stream Con eso terminamos Y los dejamos con Con Esas Coreanas OP Este Los veo mañana Yo creo En Más camino a bronce O en Heroes Yo soy Horus Los quiero Los veo Mañana Al rato En Copa Este Ahí en el chat ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!